Frenadeso Noticias 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 grado y que están tranquilos por allí sin problema, no han pagado eso, entonces nosotros creemos que frente a esa situación el pueblo panameño no puede de ninguna manera seguir pagando los platos rotos en este país, creemos que hay que buscar fórmulas que no tengan y que vean afectados los intereses de trabajadores y mucho menos que se quieran privatizar en este caso las empresas que tienen de una u otra manera la condición pública y nosotros creemos que es necesario mantener eso y por eso es que es importante la movilización del pueblo panameño para no permitir ni el alza de la energía, del costo de la energía como tampoco la privatización de TESA que finalmente para nosotros es muy importante que se vayan a matizar en este caso. Frenadeso Noticias